Cada año es como si lo hiciéramos de nuevo, pero realmente este año es, de verdad, la primera función que hacemos con tanto público. Es una maravilla ver la grada llena, dar las gracias de que estés aquí, de que vayas a invocar con nosotros. Yo no me quiero entretener mucho, porque lo que quería contar lo voy a ver dentro de un rato. Pero también, cuando he escrito en el programa, es lo que pienso de lo que vamos a ver, de lo que vais a ver, y el esfuerzo que tanta y tanta gente hemos hecho para que esto salga adelante. Quiero empezar por dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento que ha confiado en mí un año más, que ha confiado en que podía sacar adelante este proyecto, que como veis, como veréis, es muy distinto a la estrella del BAS. Es otra forma de ver una historia que nos afectó, que sufrimos hace mucho tiempo, y que todavía estamos intentando recuperar e integrar en nuestra cultura. Gracias a todos, a todos los que han trabajado en esto. Quiero darles las gracias desde el corazón a los actores. Sin ellos esto no sería posible. Me han tenido que aguantar durante meses, me han tenido que aguantar mi mal humor, y a veces mi risa también. Y sé que ellos han dado todo, todo lo que tienen, y así lo van a hacer esta noche. Para mí ha sido un placer enorme conocer a Lorenzo, a Lorenzo Torrico, que ha hecho un trabajo maravilloso con el coro y con los músicos. Sin él, esta obra no podría ser, no sería lo que es. Y yo, Lorenzo, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Muchas personas que han trabajado en este proyecto, vais a ver encima del escenario a casi 140 actores, pero mucha más gente también ha trabajado detrás, en un taller de utilería, de escenografía, todos los colaboradores que han estado aquí. Yo quiero hacer una mención especial, y traigo mi chuleta, para que no se me olvide a nadie, para aquellas mujeres que han estado en el taller de costura, trabajando, 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 y a aquellos que han estudiado en el taller del destino, desde la primera hora de la tarde hasta la última hora de la noche. las voy a nombrar, van a salir, me gustaría que le diese un fuerte aplauso, un aplauso a ellas. Voy a ello. Maricruz Amador, y Paola Aria, y gracias. Muchas gracias, que os gusta el espectáculo, y nada, a por ello, chicos.